Pues vamos rápidamente. Se trata de la presentación de otra iniciativa editorial, que igual vamos a tener que recortar un poquito, María Luisa, pero bueno, como a continuación tenemos la mesa redonda sobre Félix Máximo López, pues ahí podemos recuperar. María Luisa leyó su tesis doctoral el año pasado, bueno, tras un periodo largo de trabajo sobre la biografía y también sobre parte de la obra de Félix Máximo López. Y la verdad es que a instancias suyas, pues en los últimos meses se ha recuperado música de Félix Máximo López, se han hecho dos tonadillas, una ha sido hoy mismo y otra fue en el mes de mayo, abril-mayo, la edición fue suya, edición que venía ya de su tesis doctoral, y en este empeño y con este impulso que lleva María Luisa, posiblemente recuperaremos más obras vocales de Félix Máximo López. Y también a instancias suyas, pues realmente este tercer encuentro termina estando dedicado al compositor, porque dio la coincidencia de que se cumplían los 200 años de su fallecimiento, y bueno, pues es cierto que muchas veces funcionamos a golpe de centenario, con Cervantes, con, pues yo qué sé, con Adorno hace poco, y con Félix Máximo López, por qué no, igual no es preciso esperar a que haya una fecha redonda, que termine en 100, en 200, en 250, para recordar a alguien, pero en este caso más que recordar es una recuperación, porque quizás de los compositores que podemos recordar de la España de la Ilustración, pues no sé yo, no tengo muy claro que uno de los más conocidos o considerados o programados sea Félix Máximo López. De modo que, bien, pues vamos allá con la presentación. Bien. Estamos viendo allí, ahí proyectada la cubierta del libro. Estamos viéndolo ya. Sí. Y es que no sé cómo lo pongo. Así mismo. Así mismo. Vale. Y vamos a empezar por el título. Félix Máximo López, músico de corte y poeta estrafadario. La verdad es que es un título un poco extraño, que seguramente habrás meditado bastante. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Gracias, Germán, por tu presentación. Y sí, estuvimos meditando el título. Estuve pensando cómo titular el libro, que como podéis ver ahí, es el compendio de mi tesis doctoral. Y, claro, es que para mí López tiene dos vertientes totalmente claras en su vida. Está el López, músico de corte, organista, durante más de 40 años, al servicio de Carlos III, Carlos IV, José I, Fernando VII. Y después está el López, poeta estrafalario. Estrafalario, él mismo se autodefine como poeta estrafalario en la firma de una de sus obras poéticas. Y estrafalario porque, digamos que esta vertiente de poeta entra dentro de lo que es la vida personal de López. Es decir, es su forma de... Es un hombre muy creativo, es un hombre con muchas inquietudes, un hombre culto, y un hombre que es un amante no solo de la música, sino también del teatro y también de la poesía. Entonces, dentro de su faceta de poeta, él es un poco anárquico. Él quiere hacer poesía, pero a su medida, y a la medida de su música, y a la medida de sus intereses. Entonces, siempre... Antes hemos hablado... Se ha hablado sobre la terminología, ¿no? Lo que supone, por ejemplo, patético. En el siglo XVIII lo que supone patético ahora. Estrafalario para nosotros es también como despectivo, pero en su caso no tiene nada que ver con lo despectivo. Tiene que ver con que él se considera un poeta, pero un poeta a su manera. A su manera y bajo su perspectiva y, sobre todo, en función de sus intereses. Entonces, pues, al final lo de poeta estrafalario me pareció estupendo, porque además, fijaros, os voy a poner aquí un... Aquí lo tenemos, poeta estrafalario. Y así lo firma y confirma vuestro hermano muy amado, don Félix Máximo López, el poeta estrafalario. Esto es... No, que no se ve. Me están diciendo no se ve. No se ve. ¿No se ve? ¿Nada? Si no se ve, no se ve. Pues, pues, seguimos. Conectar el otro ordenador. Está conectado el de Germán. Bien, vale. Bueno, vosotros me creéis. Me habéis oído lo que he dicho y ya está. La que sale es la imagen que veis en pantalla. ¿Eh? La que sale es la imagen que veis en pantalla. Vale, es que desde aquí no vemos. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues eso es, el poeta estrafalario, porque él mismo se considera un poeta estrafalario. Hablamos de la presentación de la biografía. Es una pena que no podamos ver, pero bueno, os lo cuento. Hablamos de la presentación de la biografía porque, bueno, mi tesis tiene una parte de estudio y otra parte de edición musical. Es una tesis muy voluminosa. Entonces, teníamos que hacer, pues, un extracto para poder publicarla. Y una de las cosas que nos pareció más interesante era exponer la biografía del autor. Exponer la biografía porque es una biografía que no es una biografía, creo, al uso. Por lo menos, no es una biografía al uso de un autor español, porque no tenemos las cosas que, afortunadamente, tenemos de López. Aparte de, para hacer esta biografía, he bebido en varias fuentes. Evidentemente, en lo que se beben todas las biografías, las partidas de bautismo, las partidas de defunción, bueno, todas estas partidas. Por otro lado, las fuentes del Archivo General de Palacio, donde está toda la documentación, que no es mucha, la documentación de López como, bueno, pues, de su trayectoria. La verdad es que la documentación de López, la que hay es la suya y la de su hijo Ambrosio, y que no es mucha, que no es mucha la documentación del Archivo General de Palacio. Y una de las cosas, una de las fuentes más interesantes para construir esta biografía es la propia obra de López. Y ahí es donde está, creo, el kit de la cuestión de la biografía esta de López. Es una fuente muy interesante porque, lo mismo que puede resultarnos muy interesante, las fuentes biográficas que salen de los memoriales o de las cartas, de la correspondencia de los autores, en este caso no tenemos correspondencia, pero en este caso tenemos un volumen que está estudiado en la tesis, que son las obras poéticas, líricas y cómicas de López. En estas obras, lo mismo, hay sainetes, que romances, que cansonetas, bien. Y lo más importante de estas obras es que están incluidos como personajes de ellas sus familiares, sus amigos, algunos de sus colegas de la Real Capilla. Él mismo es uno de los personajes de sus obras. Con lo cual, de estas obras hemos podido extraer muchísima documentación que nos ha situado no solamente la posibilidad de hacer un árbol genealógico del autor, remontándonos, nos hemos remontado a sus abuelos, a sus abuelos paternos, sino que además, bueno, pues hemos llegado hasta el final de su descendencia. Estuvo casado dos veces, tuvo ocho hijos, solamente llegaron adultos tres, dos de ellos también fueron músicos de la Real Capilla, Ambrosio, que fue organista, y Miguel, que ya le citó esta mañana a Ingarche, que fue cantor de la Real Capilla y teórico. Y su hija, una de sus hijas, su hija María, que estuvo casada también con Scheffler, con uno de los músicos de la Real Capilla. Su hija María tuvo una hija, y esta hija murió de parto. Y murió el bebé también que esperaba, con lo cual sabemos que realmente la línea sucesoria directa de López, pues desafortunadamente murió con su nieta. Todos estos, su mujer, su segunda mujer, la familia de su segunda mujer, sus hijos, sus amigos, forman parte de estos sainetes y de este teatro que he dado en denominar teatro familiar. Estamos, conocemos y manejamos el término del teatro casero, como lo que hablábamos, se ha hablado antes, pero en el teatro casero que se hace en el 18 en los salones, pues normalmente participan músicos y participan cantantes, pues participan profesionales. No todos, a lo mejor, porque después se completa con los criados de la casa o con los propios señores, pero participan profesionales. En el teatro de López no participan profesionales. De ahí el, bueno, pues el hablar de un teatro familiar, de un teatro familiar en el que está, pues son todo amigos, conocidos, y en el que López, un organista serio, circunspecto, con una vida dentro de la capilla real tan de organista, pues podríamos decir que se desmelena. Él es el alma de la fiesta. En su teatro y en su casa, él es el que dirige, el que mueve el cotarro. Él es el que coge la guitarra y toca la guitarra. Él es el que anima y a él es al que se refieren en muchas de sus obras como que coja la guitarra Félix, que es el que nos tiene a todos aquí encantados de la vida. Entonces, parte también de este título, como bicéfalo, el músico de corte y el poeta estrafalario, porque yo creo que López tenía una doble vida muy clara con todo esto. Muy bien. Realmente el título del libro responde muy bien a la estructura, porque hay tres capítulos. El primero es Félix Máximo López, o sea, la biografía. Una biografía muy interesante por esta peculiaridad que comentas. Realmente tenemos acceso a su círculo de amigos, de familiares, y además tenemos acceso por él mismo, por este teatro que no estaba pensado para hacerse fuera de casa. De modo que el tono es distendido, es informal, a veces incluso hay expresiones que quizá no se hubieran publicado nunca. El segundo capítulo es músico de corte. Desde luego era organista en la Real Capilla, también era compositor, o bueno, por lo menos desde luego escribió mucha música para tecla y sobre todo para órgano, ligada a este trabajo, a este nombramiento que tenía, al servicio de la Real Capilla. El capítulo 3 es Poeta Estrafalario. Bueno, y aquí hablas de su obra poética, desde luego, de lo que escribe sobre todo para teatro, pero también de sus tonadillas. Realmente en esta sección de Poeta está también la dedicación al teatro, pero al teatro público. Sí, sí. Él, bueno, pues parte de su producción son seis tonadillas escénicas. Esta mañana hemos asistido al taller de la conversación. Mañana tendremos el estreno en concierto. Hablabas también del estreno de Los Andaluces en abril. Estas seis tonadillas están claramente divididas en dos grupos de tres. He venido a llamarlas, a calificarlas como tonadillas de juventud y tonadillas de madurez. Las primeras son de alrededor de 1761, cuando López tenía 19 años solamente. Bueno, pues está claro que es la época del resurgir de este género. Es una época en la que López debe estar buscando cómo dirigir sus pasos dentro de la música. Y, bueno, pues tiene, compone tres tonadillas escénicas. Y después, en 1784, coincidiendo con un momento de crisis en los teatros, porque hay muchísima, los compositores tienen muchísima carga de composición de tonadilla, composición de... Pues parece ser que coincide y López, bueno, pues se anima otra vez con otras tres tonadillas escénicas, entre ellas la conversación. Curiosamente, hemos estrenado dos, una de cada una de las épocas, porque Los Andaluces es de 1761 y la conversación es del grupo de tonadillas de madurez. Entonces, bueno, se nota la diferencia, se notan diferencias entre un grupo y otro, se nota la evolución de López como músico y como compositor y lo que convergen en los dos grupos de tonadillas, sobre todo, es la importancia que López le da a la imbricación del texto con la música. Para él es fundamental. No podríamos decir que en cuanto a aunar texto y música, López nunca da puntadas sin hilo. Es decir, él está preocupado porque cada cosa encaje y cada cosa esté en su momento y en su situación. Y son dos grupos de tonadillas muy representativas, porque se adaptan tanto al lenguaje musical de López como al lenguaje musical propio de la tonadilla en cada uno de sus momentos. Y hemos visto que funcionan, en escena funcionan de maravilla, funcionan muy bien, muy bien. Muy bien. Pues para no retrasarnos, y como la mesa redonda sobre Félix Máximo López comienza hace dos minutos, lo que vamos a hacer es posponer el posible turno de preguntas a la mesa redonda, y yo creo que vamos a terminar aquí la presentación de tu biografía, bueno, reconociéndola como una aportación importante a la historia de nuestro teatro musical. Y lo cierto es que tampoco ha habido tantas biografías, tantas monografías sobre compositores de música teatral. Tenemos la de Blas de la Serna, que es de la época de la República, es un libro histórico del siglo XX. Recientemente salió otro trabajo sobre Jacinto Valledor, es también un compositor de teatro, no tiene un gran número de tonadillas, pero es un compositor y una biografía muy interesante, y a esta se viene a sumar la tuya, la de Félix Máximo López, que se dedica al teatro, no tanto a tonadilla como al teatro, desde luego es un nombre de teatro, y tiene mucha música instrumental y de otro tipo que no es estrictamente teatral. Pero bueno, en todo caso, es una aportación muy interesante que se suma a todas estas, por la que yo creo que podemos felicitarnos. Pues nada, muchas gracias María Luisa, quédate aquí, y yo hoy paso a la mesa redonda. Muy bien, aquí me quedo. Gracias.